Su clase de aeróbic ha vuelto a poner una sonrisa en la gala de exhibición con la que el patinaje artístico se ha despedido de los juegos. El patinador madrileño se va de Sochi con un cuarto puesto y sobre todo con la lección bien aprendida. Ha llegado la hora de las despedidas. Y aquí junto a la antorcha se nota un ambiente especial. Mucha gente se dirige hacia el iceberg a ver la gala de exhibición de patinaje y a Javier Fernández. La gala final de exhibición reúne a todos los medallistas y a los cinco mejores de cada especialidad. Primero se presentan todos los patinadores y luego cada uno hace su show. Javier Fernández mostró su clase de aeróbic del coreógrafo canadiense Kurt Browning. Antes nos contó lo que le han enseñado estos juegos. Tengo que ser de otra manera, muchas veces en el hielo y ir más al 100% y pensando en mí como deportista. En vez de pensar en otras cosas. Ya es Super Javi, una figura mundial que a veces se lleva jarro de agua fría en la pista o fuera de ella. Que no quiero que vuelva a pasar por malentendidos que pasaron. Y sobre todo tener expectativas de ti mismo y al final no llegar a una medalla a tu país. Javier Fernández y todo el equipo de patinaje están a esta hora facturando ya su equipaje. Vuelven a Toronto. Javier Fernández será uno de los homenajeados el día 3 en Santander en la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.